41 nuevos proyectos emprendedores se van a beneficiar de la, decimos, segunda subvención para el fomento del trabajo autónomo que ha lanzado el INPECE. 41 empresarios de Ciudad Real se han visto beneficiados con una subvención para la creación de 41 empresas y el fomento del empleo con el objetivo de promover el trabajo autónomo o por cuenta propia en la capital. Las cuantías de las subvenciones ascienden a un total de 28.500 euros. La alcaldesa Pilar Zamora agradecía la labor que llevan a cabo los emprendedores como generadores de empleo en Ciudad Real. Asimismo afirmaba que el Ayuntamiento seguirá apostando de forma clara por el emprendimiento y la creación de empresas. Esta línea de subvenciones para el fomento del trabajo autónomo en Ciudad Real se destina a hacer frente a la cuota de autónomos o el impulso de la contratación laboral. Entre las actividades que se están desarrollando gracias a la concesión de estas ayudas, hay negocios de diversas actividades tales como el mantenimiento de vehículos, hostelería, transporte o actividades jurídicas. Además, en la concesión de las subvenciones se han tenido en cuenta la contratación de colectivos como jóvenes hasta 30 años, mujeres mayores de 45, discapacitados, demandantes de primer empleo, parados de larga duración, sectores desfavorecidos y en riesgo de exclusión social. También se ha considerado si las empresas solicitantes disponían del distintivo de egalidad en igualdad como una apuesta clara por parte del INPEFE.